Hoy el gobierno departamental lo hacemos mejor y su entrega de este camión escalera para fortalecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar recibe hoy de mano de la gobernación una máquina escalera que va a fortalecer la capacidad operativa de nuestra base bomberil y la ciudad estaba necesitando urgentemente una máquina de esta naturaleza toda vez que hoy en día la ciudad tiene múltiples edificios, edificios de considerable altura que muchas veces se han presentado algunas calamidades en cuartos, quintos pisos y hemos tenido dificultad para atender esta máquina con unas especificaciones muy favorables para el concepto de seguridad bomberil. Esto es importante para todo lo que tiene que ver con estos bomberos del departamento del Cesar hoy se hace realidad este sueño de este camión escalera aquí cuando se hacían aquellos incendios en todo el departamento del Cesar en alturas pues había que hacer maniobras por parte de los mismos bomberos para poder llegar a las alturas donde se estaba dando la confederación hoy el gobierno departamental del Cesar, el gobierno lo hacemos mejor le cumple a los bomberos del departamento del Cesar especialmente a los de Valledupar en lo que tiene que ver con la entrega una inversión cercana a los 3.600 millones de pesos que hoy se hace realidad hoy se entrega este camión pero la próxima semana se van a entregar 860 millones de pesos en dotación en lo que es todo lo que tiene que ver con bota lo que tiene que ver con toda la indumentaria y en los equipos de los bomberos del departamento del Cesar ya tenemos aquí en almacén los elementos que van a ser entregados la entrega va a ser directamente en el municipio de Codazzi ahí vamos a hacer una reunión con los bomberos de todos los del departamento del Cesar para avanzar en esa dotación que el gobierno departamental del Cesar el gobierno lo hacemos mejor le viene cumpliendo a los bomberos del departamento del Cesar un aspecto muy importante es que en el plan de desarrollo del departamento del Cesar se tenía, este gobierno la creación de 4 cuerpos de bomberos ya hemos avanzado en la creación de 3 cuerpos de bomberos el cuerpo de bomberos de Astrea el cuerpo de bomberos de Chimichagua y el cuerpo de bomberos de Chiriguaná fueron creados a través de su personalidad jurídica emanada de esta administración y obviamente necesitan el tema de dotación y en ese proceso nos encontramos cumpliendo a todos los bomberos del departamento del Cesar ¿Algo más para aportar secretario? Por supuesto, la motivación al mismo alcaldía de Valledupar que ha venido en la creación de un cuerpo de bomberos oficial no quiere decir que el voluntario va a desaparecer está la dualidad se estarían trabajando de manera con dualidad y obviamente el gobierno departamental del Cesar lo que quiere es aportar los recursos necesarios en pro de que estos cuerpos tengan la reacción inmediata miren lo que sucedió hoy en Aguachica en Aguachica 10 locales a través de una falla eléctrica se incineraron 10 locales en Aguachica pero gracias a Dios hubo la reacción inmediata del cuerpo de bomberos de Aguachica que está fortalecido está apoyado obviamente por la gobernación del departamento del Cesar ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el Guasá mi novia ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro ya hackeo la página de la universidad esta semana me gradúe eso que voy en segundo semestre a pena Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintactic Digital papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio viense cuando se va al internet el dinocón bueno, ven para allá aquí está toda la información abajo ay, me están pegando callos me están pegando callos por eso no me querías aquí anda ahí te viste arro